Y ahora, el otro ejemplo que te pueden poner es sabiendo que tangente de alfa es igual a 1,5, calcula, seno de alfa y coseno de alfa. Este es más divertido que el otro, porque aquí te da la tangente, es decir, yo puedo poner que 1,5 es igual al seno partido del coseno. Te dan que la tangente de alfa es 1,5, y la tangente es seno partido del coseno. Pero si yo no supiese la fórmula de 1 que partido del coseno, entonces no puedo hacerlo. Esto se hace con esas dos fórmulas. ¿Pero no son la misma que la tangente de alfa? ¿Sí? ¿Qué? La tangente del seno partido del coseno. Y yo lo que he hecho es que en vez de escribir tan alfa he puesto t nada más. En vez de poner seno he puesto s y c. ¿Por qué sabe que el seno es 1? No, el seno yo no sé que es 1. Yo sé que la suma del seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es 1. Eso sí lo sé. Esto es lo que me dan. Pero es la fórmula. ¿Qué fórmula? En T partido de 1 por C. No, esto es S. Esa. S. S. Sí. Tengo que aprender a escribir la S. Tengo que volver a hacer... Tengo que volver a parvulito. Y hacer... Entonces de aquí. Yo despejo la S. La C la paso multiplicando. Me queda que S es igual a 1,5 por C. Y esto es como un sistema de ecuaciones. Cojo la otra y sustituyo el seno por 1,5 C. 1,5 C, 1,5 E, al cuadrado es 2,25. C cuadrado más C cuadrado es igual a 1. Ahora, 2,25 C cuadrado más C cuadrado es 3,25 C cuadrado. Ahora, 3,25 lo paso dividiendo. Y me queda que C cuadrado es... 0,307692307. Y C es la raíz de esa. 0,5547. Y ya que sé lo que vale el coseno, puedo despejar el seno como eso por 1,5. 0,832. Pero, ahora te voy a enseñar un truco para hacer todo esto sin tener que hacerlo. Pero esto lo tienes que hacer en el examen. Si no lo haces, no te lo dan por bueno. El truco es... El truco es... A ti te dan... tangente de alfa igual a 1,5. Bueno, pues hay una tecla en la calculadora que te permite saber el ángulo. Si, tú haces... Si, tú haces... Si, tan, 1,5. Si, tan, 1,5. Y te da 56,3. Y ese es el ángulo. Entonces, para sacar seno, haces seno de 56,3. Y te da, efectivamente, 0,832. Y se hace... A ver, para comprobarlo. Me he setado los trucos aquí.